¿Está en dónde? no se ve nublado, se ve nublado porque no tiene batería bueno, bueno, chau ¿donde vas? ay, no le dejo me asustado que increíble como se ve ¿qué más, la mamá? ya ¿qué más? ahí está es insoportable ven acá ¿qué tenés a ver? ¡Doli! a ver chicas ¡ahí! ¡quieta! ¡quieta! a ver chicas ¡quieta! ¡Doli! a la abuela mirá ¿Doli? ¿qué te están haciendo? ¡Doli! ¡saca la churva fuera! ¡qué truchés que nos vendieron! ahí no veo espuma a ver Nati a la abuela mirá a la abuela ya ¡ay! ¡Doli! ¡qué desilusión! ¡ay! ¡no le moz! ¡Doli! ¡qué desilusión! a ver Nati salí que queda en nada salí, salí ¡ay! ¡Doli! ¡qué desilusión! ¡ay! ¡mosa mí la nove la cara! ¡acá no es! ¡acá mirá! ¡acá pobre! ¡Doli! ¡acá la ver! ¡ay! 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 ¿lavaste bien los dientes? ¡uy! ¡qué pelo duro! ¡dios mío! ¡acá va! ¡no! 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 no la nariz chica no la 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 salvajada chelly la salvajada que tirando los dientes no la quiera mostrar mas mi diente y la camara la lavaste un poco chelly a un lado el diente grana listo no no ningun listo ahora voy a presionarlo asi nos llevamos durante toda la trabajo durante toda la trabajo que opinan que opinan es alucinante parece confiallo ese para quien ero para vos pachi pero de todos los verdes las sacan de los ojos no que queden despues se las salvamos por eso son feos si son las hojas no no falta de curla es un lindo chabon es un lindo chabon estamos escuchando la radio para distender los nervios no estoy viendo si puedo grabar un tema para mi prima ya grabé la bomba de Ricky Marti buenisimo no no esta florcita uy no uy no tomate un paracetamol ay te la hay que dejar firmada no 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 si no no delicado no seas negrera no seas negrera ya veo que estas haciendo ahí un ramo es algo que yo torpe no se hace nada a mi niña a mi niña a mi niña cortame una si ro dale una celeste no se la mucama eh chicas no me la gasten todas pa esta mía mía ay quien te cansó tu la vida la vida que me maltrata Nati poname la tarjetita grande esta grande la ponemos acá no Ro que mi amor la tarjetita grande la ponemos acá si vos tenemela en la mano ahi esta ahi 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 esta sintiendo estresada ahi esta Ro que? la tarjetita grande estaba por ahí chica mi piel también ay 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 es hermoso de la esta como lo hablamos ahi nati todo no se ve mamá tanto raro no? tiene que ir esto ahi ay pero no era a ver no era tan grande aguayalo espera espera hablar no no pero si me aqui no no es una cara esto otra cara de la casa a ver mucho raro eso es la única manera Chica, entonces escúcheme, ¿no pueden parar la tarjetita de la tía acá? Y yo quería el ramito así, como quedé así, ¿ves? Para ahí atrás de la estufa. Pero una cosa más chiquita, lo que pasa es que ella hizo muy grande. ¿Vieron? Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.